El barrio valenciano de la Trinidad ha celebrado la festividad de San Cristóbal, con una misa mayor, una ronda de automóviles antiguos, la bendición de coches y una procesión en honor al patrón de los transportistas. Decenas de vehículos antiguos se concentraron en la calle Alboraya, donde permanecieron expuestos hasta el comienzo de la procesión, que se celebró después de la misa mayor. Al término de la Eucaristía, tuvo lugar la ronda de automóviles antiguos San Cristóbal 2013, que pasaron para recibir la bendición del santo, frente a su imagen situada en el cruce de las calles Poeta-Bodría con Alboraya. Además de coches antiguos, en la ronda y en la bendición también participaron los vehículos de bomberos y la policía, así como todos aquellos que se acercaron. Una vez acabada la ronda, se inició la procesión con la imagen de San Cristóbal, que recorrió las calles Alboraya, Jaca, Pintor Genaro La Huerta, Pintor Vilar, Hugo de Moncada y Poeta Bodría, hasta llegar de nuevo al monasterio de las Canonesas. Durante este recorrido la imagen realizó paradas en los casales de las comisiones falleras Molina y Alboraya y Trinidad Alboraya. Gracias. 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 Gracias.